hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 28 del campeonato vexson 2023 guachipato se enfrentará a la universidad católica los sacereros llegan a este compromiso luego de empatar 1 a 1 frente a magallanes mientras los cruzados vienen de perder 1 a 2 ante la universidad de chile este juego está programado para el día sábado 25 de noviembre a partir de las 6 de la tarde hora de chile alianza lima presentó alejando restrepo como su nuevo entrenador el estratega colombiano llega al club blanqueazul para reemplazar al uruguayo mauricio larriera quien fue sedado tras perder la final de la liga 1 bexson ante universitario de deportes mi contrato es por un año vamos a tener a las personas idóneas profesionales y que representen a la familia blanqueazul en el primer equipo manifestó el entrenador de 42 años en conferencia de prensa realizada en el estadio alejandro villanueva si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo